¿En serio lo crees? Sí, en serio. ¿Qué sucede? Hola. Hola. ¿Qué carajos es esto? Creí que esto era una fiesta, amigos. Ya que llegaron, Loews. ¿Dónde está el alcohol? En la cocina. Todo está en la cocina. Muy bien. ¿Por qué no encienden las luces? No, ya no hay corriente eléctrica en la casa de Thomas Shelby. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Creí que habría chicas aquí. ¿Quién necesita chicas y esta casa va a arder en el infierno? ¿Qué quieres decir? Oye, ¿qué quieres decir? ¡Mierda! ¡Mierda! Yo entero que podemos hacer lo que queramos. La casa está condenada. No quiero beber. ¿No vamos a desenterrar todos los cadáveres? Billy. Sí. Hay que enterrar todos los cadáveres antes de que profanes mi terreno. ¿Qué carajos quieres decir? ¿Qué carajos quieres decir? Yo soy un Shelby. También yo. Toma el arma, Finn. Arthur dice que si no lo haces, puedes despedirte de la familia para siempre. ¿Tú qué carajos sabes de la familia? Tú no eres mi pariente. Eres el hijo de una ramera jodida. Solo encárgate de esto. Toma el arma. Ya tienes el arma. Finn, tienes el arma. Úsala contra los malditos. Charlie Strong me dijo, antes de darle un arma a Finn, vacía las dos primeras cargas. El buen tío Charlie. Tú ya no perteneces a la familia Shelby. Por orden de los malditos Peaky Blinders. Me voy a vengar de ti. Me voy a vengar de ti. En el lugar de la tumba. Me voy a vengar de ti. ¡Suscríbete al canal!